Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Un abrazo y mis mejores deseos de que todo mundo se encuentre bien en casa y cuidándose mucho. Cómo no, muchas gracias, Claudia. Claudia, pues no necesito ni siquiera hacer muchas preguntas. Ha estado calientito este fin de semana. En particular, ¿qué te ha parecido el desenlace del tema de la reducción de producción del crudo gestionada en la OPEP Plus y luego con la postura de México? Julio, pues me di a la tarea para platicar contigo antes de hablar con un experto. Él es un experto en energía, Severo López Mestre de Galo Energy. Y me estaba explicando que México, desde su perspectiva, tuvo un gran desgaste en geopolítica internacional para lograr este acuerdo. México, pues salió medianamente bien librado y la mala noticia es que pues hoy en los mercados petroleros internacionales, el crudo Bren, tipo Bren, que es el que tiene la mezcla de petróleos que se necesitan para refinar gasolina, pues está cayendo 1%. Es una caída marginal, pero hoy se esperaba que subieran, hoy se esperaba que este acuerdo histórico, después de muchos meses, incluso anteriores a la crisis del COVID que se había venido esperando entre Rusia, entre los árabes, entre Estados Unidos. Bueno, pues no tuvo el impacto que se esperaba lamentablemente. Entonces, bueno, quedamos un poco en el limbo de que este acuerdo pueda de alguna manera empujar los precios del petróleo al alza. México tenía, ya lo han publicado, la prensa internacional está dando más pistas de por qué México tenía esta posición, no solo porque este argumento de la Secretaría de Energía, Rocío Nález, me pareció un buen argumento de decir, tenemos años con caída de producción a la baja porque no hemos estado produciendo el potencial que tiene México por los problemas internos, porque no se dio la suficiente atención al mercado petrolero, sino porque hay muchos contratos, muchas opciones, muchos convenios a través de petróleo de PMI, pues esta empresa comercializadora internacional que cobra promedio de centavos por cada barril que se exporta, es una empresa privada. Bueno, también ha dicho la Secretaría de Energía, Rocío Nález, que a través de todas estas operaciones que tiene PMI, pues se exporta el petróleo y que había por ahí, pues ya las ventas pactadas de alguna manera. Lo que dijo textualmente, para no citar mal a la Secretaría de Energía, es que las ventas de petróleo se hacen a través de PMI, pues son ellos los que tienen la información. Pero hoy la prensa internacional, pues se está hablando de alguna manera, qué es lo que tenía México en la mesa. En opinión de Severo López Mestre, hubo un gran desgaste porque ya se venía observando cómo negociaban estos grandes titanes. Pero bueno, digamos que en términos generales, a la Secretaría de Energía, Rocío Nález, le salió muy bien la jugada. Pero no es solo por México, sino porque es insuficiente. Más de 10 millones de barriles no son suficientes para frenar algo que es el distanciamiento social, Julio. Por eso el Brent hoy cae. Y cae porque evidentemente es el petróleo que marca de alguna manera el petróleo que se usa para refinar gasolina, Julio. Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo está este tema del distanciamiento social. Claro, claro. Oye, ¿y qué opinión tiene Bruno? Que lo escucho ahí, que tiene ganas también de dar alguna opinión, ¿no? Es muy oportuno, Bruno, porque toda la mañana había estado callado y parece que sabe que estamos ya en astillero para comenzar a ladrar, ¿verdad? Pero bueno, ya mi hijo me ayudó a ponerlo un poquito tranquilo. No, no, no. Bueno, la verdad es que bueno, estamos en casa en primer lugar, lo cual implica pues la vida doméstica en general, en particular. Y en segundo lugar, en este programa, Claudia, podemos hacer lo que queramos sin ningún problema, porque finalmente estamos en un espacio de libertad. Y de amor a la humanidad y amor a nuestros compañeros, animales de compañía, particularmente perros, gatos, que bueno, forman parte también de la familia. Pero bueno, pues saludos pues a Bruno. Muchas gracias, Julio. Pues en términos generales, este es el panorama en materia petrolera. Sí. Pero creo que México tiene un reto importante que en el marco ya de estas negociaciones, pues se note más estrategia, se note que está produciendo lo suficiente, que México está siguiendo en general, pues un plan estratégico y no solamente un plan de gobierno para recuperar este orgullo nacional que es el petróleo. Creo que ese es un gran reto hacia adelante porque tendremos muchas negociaciones de este tipo en este mundo que está cambiando, Julio. Y en términos económicos, en estos días, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es? ¿O empeorado? Bueno, ¿cómo es la perspectiva, Claudia Villegas? Pues mira, Julio, esta semana también tuve el gusto de publicar en la revista Proceso un reportaje que titularon, pues un poco las claves del desencuentro con el sector empresarial. El sector empresarial sigue esperando desde el Consejo Nacional Agropecuario con el ingeniero Bosco de la Vega, que está apuntalando ahí junto con la Secretaría de Agricultura todo el tema del suministro alimentario. El ingeniero Bosco de la Vega me dio una entrevista en donde dice, ok, no nos hemos puesto de acuerdo sobre el tema de los subsidios o de los apoyos fiscales, pero desde el CNA, que es uno de los órganos importantes del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial, queremos seguir con el diálogo porque necesitamos garantizar el suministro de alimentos en este momento, que el campo siga produciendo, y bueno, pues ellos tampoco quitan de la mesa de negociaciones el tema de los apoyos a los impuestos. En este reportaje también doy a conocer, Julio, a ver si lo pueden leer, una de las crónicas de las reuniones del Consejo de Salud, en donde previo a que se declarara la emergencia sanitaria, la fase 2, bueno, pues varios secretarios de Estado, entre ellos Graciela Márquez y Miguel Torruco, hicieron comentarios de su preocupación respecto a la necesidad de programas estratégicos de apoyo para el sector. En específico, Torruco habría dicho o dijo, de acuerdo con las versiones, que pude confirmar. Los periodistas tenemos como, pues, método de trabajo, si tres o cuatro personas en una misma reunión donde estás confirmando una versión, te la confirman, puedes considerarla como válida. Y esto hice. Fui y pregunté si esto había sucedido, y así fue. Graciela Márquez dijo si la economía por ahí de hace dos semanas, si la economía estaba ya en fase, si la situación sanitaria del país era fase 1, la economía ya estaba en fase 2, por lo cual necesitaba ya, pues, alguna respuesta en materia de estímulos. Torruco dijo y estimó 2 mil millones de dólares mínimo de impacto económico para sector hotelero, turístico, para aerolíneas, que se tenía que incluso garantizar el 60% de ingresos de ocupación para los hoteles. Estuvo también ahí el subsecretario de economía, Acevedo, quien dijo, me preocupa que se convierta esto en una crisis económica, en una financiera. Y la jefa del SAT les ubicó y les dijo, bueno, esta no es una reunión para hablar de economía. En general, el texto me parece que debe la un poco, que hace falta más platicar al interior del gabinete sobre lo que está pasando con los sectores, Julio, porque se sigue, y esto también es algo que planteo ahí, porque de acuerdo con las fuentes, hay un seguimiento epidemiológico de la economía. Es decir, conforme se vaya presentando el impacto sanitario, se va a ir decidiendo cómo se va a apoyar a la economía. Me parece que, como en el caso de ventiladores y equipo, no se debe hacer así, sino se debe hacer de una manera, pues, preventiva, Julio. Pero ahí el texto, y ojalá lo puedan leer, porque trae mucho más detalle. Muy bien, pues sí, lo leeremos, lo buscaremos hoy en la revista Proceso, donde Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, está publicando muy interesantes entrevistas, reportajes, noticias importantes en esta nueva etapa de Proceso que ha aportado, me parece a mí, exitosas colaboraciones como la de Claudia Villegas. Claudia, pues, estaremos en contacto para ver la semana que entra lo que se haya acumulado, y ya estaremos en condiciones de platicarlo. Gracias, Julio, y no se olviden de seguirnos en Revista Fortuna, www.revistafortuna.com.mx. Cómo no, revista, es www.revistafortuna.com.mx. Así es, Julio, muchas gracias. Ahí hacemos Breaking News, la nota del día, estamos dándole seguimiento a todo esto de la economía. Muy bien, muy bien, con mucho gusto, que ojalá quienes nos escuchan sigan también la revista Fortuna, se asomen a sus noticias actualizadas, a la información de contexto, muy interesante todo lo que se publica ahí. Claudia Villegas, muchas gracias. Gracias, Julio, un abrazo a todos, un abrazo a tu hijo y a todas, te voy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno.